Cinefilos, hoy día es el estreno de Yoraxi War Dominio y vamos a conocer un poco la reacción de los fanáticos como se están preparando para vivir la gran esperada cierre de esta saga de Yoraxi Park y Yoraxi War solo aquí en Cine Remake ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Raid ¿Cuáles son tus expectativas para ver la primera película? Yoraxi War, encontrar también el Alosaurus que fue apoyado con el Tyrre Sí, va a estar alucinante de hecho cuando llegue a ver la película y está espectacular Sí Te va a encantar ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? El Indominus que es precisamente este que tienes acá, ¿verdad? Sí ¿De cuándo lo tienes? Es de Navidad, que me regalaron Me encanta que veas a ver la película junto con tu dinosaurio, así bien identificado ahí con tu carné Ahí está, buenazo ¿Te gustó la batalla que hubo en Tintú Minus Rex y Turex? Sí Ahí está, preñadaso ¿Qué es lo que más te gusta acá de la tienda de Chalosaurio? Todo Y si tuvieras que escoger algo especial, ¿cuál sería? Un Megalodón ¿Un Megalodón? Sí Me encanta, ese también es mi favorito ¿Podrías invitar a la gente que venga a ver la película de Yoraxi War? Sí, que vengan a ver Yoraxi War 3 Sí, muy bien Gracias, Mijay Muchísimas gracias Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Juan ¿Qué tal, Juan? Cuéntame, ¿cuál es tu dinosaurio favorito? ¡Blue! Te cuento que en mi caso ya vi la película y la película está espectacular Te va a gustar, hay una secuencia muy bonita con Blue Me encanta, acá su Blue Y muerde Me encanta ¿Qué es lo que más te gusta acá de la tienda de Chalosaurio? A la cara de este Velociraptor ¿Has visto la última trilogía? ¿La primera? La primera, mi gente, del año de 1993, ¿verdad? Me encanta Bueno, bien, espero que la pases, qué bonito ¿Crees que puedas invitar a la gente a que venga al cine a ver este Yoraxi War? No No, no, no No, bien, Joan, muchísimas gracias Bravo Bueno, si, les cuento que estamos yendo con algunos fanáticos a ver la película por segunda vez al cine En el Jeep de Yoraxi Park ¿Qué tal? ¿Les gusta qué tal? En este camino de Tota va a ir todos los ganadores Pinchale el ojo, pinchale el ojo Me encantan los niños Y se van los fanáticos a ver en su estreno Yoraxi War Dominio Ahí está Bueno, cinéfilos, esos fueron los fanáticos que se acaban de ir a ver la película hoy día en su estreno Estamos muy contentos y emocionados Así que sin duda la película va a ser todo un éxito aquí en Perú Así que ya lo saben, Yoraxi War Dominio ya está a nivel nacional en cines Una película que vale la pena ver en pantea grande Si te gustó el video suscríbete Esto es CineRemedy Y nos vemos en el cine ¡Gracias! 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 ¡Gracias!